cien palabras de Eduardo Manzanares. Las campañas han terminado y ahora es nuestro turno, el de los ciudadanos, nuestro turno de cumplir con nuestra responsabilidad. Tanto las candidatas como el candidato a la presidencia de México han presentado sus propuestas. Nos corresponde a nosotros decidir el rumbo que queremos para nuestro país en los próximos seis años. En la historia de México, nunca una jornada electoral había sido tan crucial como la del próximo domingo 2 de junio, en donde está en juego el futuro de la nación. Nuestro voto es fundamental para asegurar que nuestras voces sean escuchadas y no dejar que otros decidan por nosotros. No podemos permitir que el abstencionismo gane terreno. Este es un momento decisivo para la democracia en nuestro país. Si queremos un futuro mejor, debemos participar masivamente y ejercer nuestro derecho al voto. Es ahora o nunca. Gracias. 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 Gracias.